Una cosa era imaginarnosnos y bueno, hoy que pudimos venir y ver todo el avance, la verdad que es impresionante, ¿no? Impresionante lo que va a hacer la academia y lo que va a ayudar a crecer, ¿no? A la institución como tal. A la formación de los jóvenes, van a tener su propio lugar, su propio espacio, la verdad que eso va a ser muy importante para el crecimiento y bueno, ya el club se lo merecía. Tener tu propio lugar creo que te da un plus y más con las instalaciones que vamos a tener y con los campos que vamos a tener para entrenar muchísimo más. Va a ser un proyecto muy importante para el crecimiento del club y la verdad que creo que a raíz de esto van a sacar mucho más talentos mexicanos. Tener tu propio espacio, tu propia casa al club, que sea tuyo le da un plus a la institución. Es algo propio y la verdad que va a ser único. Entonces eso es muy importante. Creo que lo fundamental es que aprovechemos con todo lo que tengamos, con todas las posibilidades que tengamos, la academia porque va a ser impresionante.